Y todo el mundo haciendo palmas, boda, boda, eso, dale Ella eligió el camino de ser tu amante, aunque mi corazón llegue en la verdad La realidad supera mis sentimientos, no puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre, respirando con aire de intimidad Basta de continuar viendo por fuera Cuando mi pecho nubre como un volcán, lamentablemente soy el que más pierde Porque él es mi amigo y ella es mi mujer, aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado, aquí la tienes, aquí la tienes Cuérdate como yo me he jugado, pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ayer fue mía, hoy te pertenece, pero no te fríes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes, aunque yo me sienta traicionado Silencio, solo te pido silencio Un reproche me tortura y me taladra en el pecho Silencio, quiero que hagas silencio Con grita no ganas nada, que yo ya no te quiero Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Silencio, silencio, silencio Silencio, 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 por favor, silencio Y las palmas, y las palmas Te confesaste que fui el primer hombre Y yo te creí, me demostrabas tu experiencia En tu forma de amar Eras tan dulce, tan dedicada para enamorarte Que me imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tu me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante Tuve fantasías de matarte Siempre simulaste ser un ángel Y un puñal de fuego me clavaste mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quiera con toda mierda Es mejor que te vayas Endemoniada, endemoniada No, no, no